Música Si los niños gobernan el mundo y el jugante Si los niños gobernan el mundo y el jugante Si los niños gobernan el mundo y el jugante Tenemos que cambiarnos la forma de pensar. Si se puede, lo tarde que temprano, el que luche, el que se esfuerce, el que trabaja, el que es constante, el que es congruente, sale adelante con cumplir sus objetivos y sus metas. Vamos haciéndolo todos juntos. Vamos trabajando por seguir construyendo esta escuela, una escuela con muchas necesidades, pero estoy seguro que con el compromiso de un servidor y compromiso de todas las personas que el día de hoy nos acompañan, vamos a sacar adelante lo que requieren. Ustedes forman parte del programa tecnológico del municipio de Aonde. Tienen 30 computadoras bien equipadas para poder ustedes utilizarlas con el acceso a las tecnologías de la información que sin duda nos van a dar la oportunidad de abrir nuestro panorama. Muchas gracias al profesor Don Javier Torres de Iba por darnos la oportunidad de visitar esta extraordinaria primaria Margarita Maza de Juárez. A toda la comunidad académica y educativa del municipio de Aonde. A mis compañeros regidores y funcionarios municipales y en especial a todos los niños de esta escuela. Esta semana está dedicada al reconocimiento y alegría de ustedes. Es por ello que me he dado la tarea de realizar actividades para celebrar a los niños de todo el municipio. Por ejemplo, el TIR llevó a cabo un foro sobre los derechos de los niños donde tuvieron la oportunidad de expresar y desarrollar algunos temas en el edificio de los municipios. Porque sabemos que ustedes son esperanza y son el futuro de Aonde. y son el futuro de Aonde. Y el que actúa y su enemigo Y el pueblo de Aonde. ¡Aonde! ¡Aonde! ¡Aplausos! ¡Aplausos!